...de calidez en el servicio, ¿sí? Entonces, veíamos que hay unos problemas, por ejemplo, hay mucha gente que se quiere venir a atender, pero no se ha registrado, sí está dado de alta en el IMSS por el trabajo, por su patrón, pero no está registrado en las clínicas adecuadas. Entonces, cuando llega con una urgencia, pues no lo atienden porque no está registrado en la clínica. Entonces, tratar de ver cómo resolvemos a que toda la gente se registre antes para que si le sucede un evento, pues no se les retrase el servicio por eso, ¿no? Otro de los temas era la utilización de urgencias. La mayoría de las quejas son urgencias, pero mucha gente viene a urgencias que en realidad no son cosas que se requieren de urgencias. Entonces, hay que ver cómo podemos atender a que no vengan urgencias los que no necesitan ir a urgencias para que no se haiga el problema, ¿no? Y luego otra cuestión es ver la atención, no nomás información, no nomás tener módulos de información, pásale para allá, pásale para allá, sino qué necesita todo el paciente, al familiar del paciente, inclusive al empleado del IMSS, ¿verdad? Porque si el empleado del IMSS no está bien tratado por el mismo IMSS, pues de seguro él no va a tratar bien a los usuarios del IMSS, ¿no? Entonces, también un área de eso. Entonces, eso es lo que yo me tocó estar viendo ahorita. Claro, pusieron un plazo para ver todos sus problemas. Sí, estamos poniendo objetivos de aquí a seis meses, ¿verdad? Por ejemplo, en el registro estamos viendo a ver si se pudiera hacer un portal para que el mismo patrón ayudara a los trabajadores a que se pre-registren y no tengan que venir acá y perder tiempo. Porque eso es mucho la desidia de, yo tengo que ir hasta la clínica, entonces, tratar de ver cómo echamos la mano para que los mismos patrones, para que se puedan registrar y pues así varias acciones, pero pues esto no se va a resolver ahorita, ¿verdad? Van a ir haciendo reuniones y juntas y todo para que se vayan.